Quinto y último bloque de información en TV con noticias. Lamentablemente tenemos que hablar de hechos de inseguridad que se han registrado este fin de semana en nuestra ciudad. Un robo se registró ayer en la calle 11 entre 6 y 8. Desconocidos ingresaron a la distribuidora Kevilac, ubicada en la calle 11 entre 6 y 8, según trascendió, ya que por decisión del ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, la policía no puede dar información a los medios. El hecho se habría registrado entre el mediodía del sábado y las 19 horas del día domingo. Para ingresar al comercio, los ladrones forzaron un portón ubicado en el patio y una vez en el interior del inmueble, se alzaron con una cantidad de comestibles importantes, valorada en 5.000 pesos, y una cifra similar en efectivo que estaba dentro de una caja registradora. Los propietarios de la distribuidora se mostraron sorprendidos, ya que según reclamaron, cuenta con el servicio de alarma, pero la misma no se habría activado. Llegó el momento de conocer el cierre de los mercados en la República Argentina, y vamos a comenzar con el mercado de Liniers, donde ingresaron 501 cabezas. Las cotizaciones fueron las siguientes. Los novillos cotizaron un mínimo de 23 pesos y un máximo de igual cifra. Los novillitos, 23 pesos y 28 pesos con 60. Las vaquillonas, 26 pesos con 30 en la mínima y 26 pesos con 50 en la máxima. Los terneros cerraron a 27 pesos en la mínima y 30 pesos con 20 en la máxima. Y las vacas buenas se vendieron a 15 pesos en la mínima y 24 pesos en la máxima. Las operaciones de la Bolsa de Cereales Puerto Rosario fueron las siguientes. Por soja disponible, las fábricas ofrecieron 3.300 pesos la tonelada. Por maíz, la exportación ofreció 2.150 pesos la tonelada con entrega. Por trigo, la oferta fue de 2.043 pesos la tonelada con entrega en marzo. Por girasol, se ofrecieron 3.753 pesos la tonelada con entrega. Finalmente, por sorgo, el valor ofrecido fue de 1.807 pesos la tonelada con entrega en marzo. Ahora vamos a conocer los números que salieron en las distintas quiñelas vespertinas. Vamos a comenzar por la nacional, cuyo número a la cabeza fue el 3.230. El 3.30, la capital provincial, ya está, lo dije. Santa Rosa. Vamos a conocer el número que salió a la cabeza en la lotería de la provincia de Buenos Aires. Fue el 1.008. El 8, las llamas, los bomberos, todo, el incendio. Ahora sí, llegamos al final de TV con Noticias. Nos volvemos a encontrar mañana con más información. Quédense ahí porque ya viene la patria deportiva y al finalizar viene Tuntei, el rumor de las piedras. Un documental antropológico sobre los efectos del cambio climático en una comunidad huichí del norte de Salta. Ahora sí, les decimos hasta mañana. Noticias de la Ciudad Romana. Comencemos los efectos del n siècle. Comiendo al finalizar lo 5 a laotto. Comencemos lo como elентino. También vamos al finalizar. Comencemos los efectos del меньimiento del norte de Salta. Comencemos a su hermano y al finalizar. Comencemos a suamousDios del plano de Japón활es. Comencemos a su hermano y al finalizar. Comencemos a su hermano y al finalizar ha llevado todas estas acciones. Comencemos a su hermano y al finalizar las complicated necesitas a la mitad del interior. Comencemos a su hermano y al finalizar lo como el punto de julio. Gracias.